Yo ya me encuentro muy bien acompañada por Estefanía Acuña, ella es licenciada en enseñanza y nos va a platicar por qué es tan importante un segundo idioma en nuestros pequeños. Bienvenida a Estefanía y también a todo el equipo que la acompaña. ¿Dónde está la porra? No los escucho. ¿Dónde está la porra? No los escucho. Ok, que se escuche que sí desayunaron los pequeñines el día de hoy. ¡Oh! ¡Maravilloso! Yo me voy a sentar aquí al lado de nuestra invitada y me gustaría que me platiques por qué es tan importante aprender dos idiomas en los pequeños y cuáles son los métodos con los que ustedes les enseñan. Bueno, es muy importante a esta edad porque los pequeñitos absorben todo como una esponjita. Son capaces de, con los sonidos, con los movimientos de todo, ellos reproducir. Y pues bueno, los métodos son varios los que enseñamos. Ellos por sonidos, por juegos, más que nada, por cantos. Todo es lo que... Maestra, ¿de qué escuela nos acompaña? Venimos del Instituto Latino de Morelia. Ok, maravilloso. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y que forman parte de este maravilloso instituto. Mira, tenemos a grandes personajes el día de hoy y me gustaría, maestra, que nos dé una muestra de cómo es una clase de inglés y cómo pueden nuestros pequeños aprender fácilmente. Bueno, tenemos un proyecto el cual les voy a explicar en un momento. Vamos a empezar con los pequeñitos. Chicos, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Sí! Ok. Bueno, Matías, ¿qué puedes decirnos sobre Echo Maker? Ok, very good. Vale, ¿puedes decirnos qué materiales usaste? Ok, magazines incluyen para hacer paper rolls. ¿Qué fue el siguiente paso, Emmanuel? Para hacer una caja. Muy bien. Maestra, me gustaría preguntarle, ¿a partir de qué edad nuestros pequeños comienzan a aprender las primeras frases en inglés? Porque yo los veo súper chiquitos. A ver, yo voy a preguntarle a él. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. ¡Siete añitos! Ok, ¿y tú? Siete. Maravilloso. ¿Puede preguntarles ahora para que el público escuche el excelente inglés que domina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Seven! 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 Ok, Elsa, ¿puedes decirme cuál es tu edad? ¡Seven! Ok. Marquito, ¿cuántos añitos tienes? ¡Seven! Ok, Janet, ¿puedes decirme, honey? Ok, ¿estás seis? Vale, ¿cuántos añitos tienes? Ok. Maestra, ¿estamos hablando que estos pequeñitos son de qué grado? Estamos en primer grado. Primer grado. Y ya dominan perfectamente bien la segunda lengua. ¿Por qué es tan importante como papás esmerarnos y enfocarnos también en esta parte de la educación, en los lugares donde nuestros hijos están estudiando? Pues es importante desde que ahorita nos demos cuenta que para las siguientes oportunidades de trabajo para ellos lo van a necesitar definitivamente. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta como padres. ¿Cómo podemos nosotros facilitarle a nuestros pequeños el aprendizaje en casa? Porque sabemos que en la escuela los maestros hacen una parte, pero la mayoría del trabajo se hace en casa con la forma en que repetimos. Como papás, ¿cómo podemos involucrarnos? Bueno, como papás ya tenemos mucho material. El internet nos ayuda bastante si lo usamos de manera correcta. Tenemos cantidades enormes de libros, videos, de todo para que los pequeñitos puedan en casa hacerlo también. Maravilloso. ¿Qué consejo le da a todos los padres de familia que nos están viendo en este momento para que se atrevan a invertir en la educación de sus pequeños? Bueno, es importantísimo que los apoyemos desde pequeñitos, desde bebés, para que desde ahí empiecen a adquirir el lenguaje, que aprendan también la cultura, es muy importante. Y pues bueno, que nos visiten en la escuela. Claro que sí. ¿Medios de contacto? ¿Dónde podemos encontrar más información? Sí, muy bien. Pues bueno, en Facebook estamos Instituto Latino de Morelia. Ahí podemos encontrarnos. Maravilloso. Maestra, ¿le puede facilitar el micrófono para poder enviar un saludo con estos pequeñitos? ¿Quieres mandar un saludo a alguien que nos ve en casa? A mamá, a papá, a la hermana, a la hermana. ¡Hola papás! Saludos a papás. ¿Alguien que quieras mandar un saludo? ¡Hola mamá! Ok, a la mamá. Hay una porra para los de primero, ¿ok? Y con esta porra nos vamos a ir a una pausa comercial, pero quiero por favor una porra con muchas fuerzas. ¿Cómo dice? Una, dos, tres. ¡A la vía! ¡A la va! ¡A la bim-bom-bá! ¡Primero! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡A la vía! ¡No nos vamos a ir!